Esta canción se llama, de repente, como cuando ocurren cosas, de repente Mil ojos mirando hacia mi, de los tuyos no puedo ir Tu mirada me tiene encantada, si te dejo entrar estaré equivocada Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder, ni querer sentirte al amanecer De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final Mi palabra ya he oído, solo las tuyas me han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones me han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final Mil veces quise estar sola Vivir sin tu amor, aunque sea una hora Cada vez vuelve el llanto Y regreso a ti, es que te quiero tanto Mil pensamientos giran a mi alrededor Hacen que sienta paz interior Al pensar el porqué de esta situación En tus besos encuentro la solución De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida No lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final Hasta el final Hasta, hasta el final ¡Gracias!